desde torneos pasados creo que desde antes de las 12 victorias, es un equipo para temerle, tenemos jugadores demasiado, demasiado importantes en la parte de adelante que si le das espacio te pueden hacer mucho daño, yo creo que si ya al Club León lo respetan mucho y los grandes rivales ante el que tienen, por los jugadores que tienen, yo creo que es un equipo que siempre tiene que pelear las posiciones arriba y más un título Cruz Azul es un equipo grande, pero igual que nosotros tenemos, como tú lo dices grandes jugadores que podemos también pelear un título, yo creo que además Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien es un equipo que de verdad preocupa a cualquier equipo